Estamos llegando a la trinidad, esa arboleda mágica, es el arco famoso, chuchumicari dicen que saben, yo no se todavía por qué, pero prometo investigarlo, vean nada más que bonitas arboledas tienen aquí, se antoja para muchas cosas y ninguna mala, caminando rumbo a la sierra de Sinaloa, Meleiva, y en este momento llegamos a la trinidad.